¿Anita ya no va a actuar? No, ya no. Pero, cosito, ¿de qué te preocupa si James Granchel, que es un gran director, puede buscar a otra actriz para su reemplazo? Y discúlpame sinceramente, yo no pensé que mi discusión con Anita Miller te iba a perjudicar tanto. Pues sí lo hizo. Así que felicitaciones, Isabela. Lograste lo que querías y de paso arruinaste mi carrera. No, pero, cosito... No, 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 ¿sabes qué? No me digas nada. Voy por mis cosas. ¿Por tus cosas? Cosito, ¿dónde vas? Me mudo de cuarto. A ver, vamos, entrando por acá, por acá. Vamos, muchachos, rápido, rápido, rápido. Sigue mi voz, sigue mi voz, entrando, entrando. Vas a dejar todo en la cocina, ¿ya? ¿Por dónde, por dónde? Por esta puerta, esta puerta. ¿Qué puerta, qué puerta? Ay, esa, mamá. Ya, papito, golpe aviso, golpe aviso. Vamos, dale, dale. Señorita Delgado, ¿qué es todo eso? Ay, no me digas, señorita Delgado, no estamos en la oficina. Dime, Lucifer. ¿Pero qué es todo eso? Nada, solo provisiones para la semana. ¿Para la semana? ¿Compró para todo el año? Ay, tampoco, tampoco. Solo gasté 3.600 soles. ¿3.600? Bueno, no fueron 3.600 exactos. Quedó un vuelto, pero pensaba dárselo al muchacho por haberme ayudado a cargar todo. Ya, vamos, vamos, vamos. Usted, cuidado que rompas algo. El que rompe, paga. El que rompe, paga. Dios mío, ahora la juventud no tiene ni fuerza. ¿Qué pasa? Ya está todo en la cocina. Ah, bueno, terminó. A ver, vamos a ver. Ahí tienes. Una manzanita para que te refresques. Ay, ya, ya. Toma, para tu gaseosa. Gracias. ¿Ustedes dos son novios? ¡No! Estamos saliendo. ¡Mentira! ¡No! Si no estuviéramos saliendo, entonces, ¿por qué me quedaría yo aquí cuidándolo, no te parece? Hacen una... bonita pareja. ¿Verdad? ¿Ves? Te lo dije. Todo el mundo dice que se nos ven muy lindos juntos. Bueno, hasta luego, señor y señora de las casas. Gracias. Lucía Fernanda de las Casas. Me gusta. ¡Tin! Voy a ordenar las cosas. ¡Francesca! ¡No! Yo te lo dije, Charo. Tú no te pones las pilas. Ahora aparece otra chica en el camino y te va a robar al doctorcito. Pero si Carlos es solo un amigo, yo no estoy interesada en él. Entonces, ¿por qué me cuentas lo de la doctora? Ay, fue un simple comentario, Teresa. Bueno, Charo, ponte a pensar. Así como tú te aparecías con tu chifoncito y se lo regalabas, tranquilamente puede aparecer la doctora y regalarle su quequito inglés. ¿Aló? ¿Barbie? ¿Los dos? Ven a mi casa. Ven a la puerta. Yo te abro. ¿Qué ocurre? Al parecer, el Tito y el Pepe han vuelto a las andadas. Van a salir. Con la moraima. Y creo que con una amiga. Una amiga. Segur una modelo. ¡Uy! La tengo cruzada entre ceja y ceja, esa modelo africana. Pero, ¿cómo ustedes siguen al tanto de lo que hacen Pepe y Tito? Por favor, Charo, no seas ridícula. A mí me interesa un reverendo pepino lo que haga el Tito con su vida. En serio que me interesa un reverendo rábano. Vamos. ¿Y si a Carlos le interesa más el queque inglés que el chifón? ¡Rena! ¡Rena! ¿Qué raro que Reina no haya llegado todavía? ¿Que me hayas traído hasta aquí para comprarme un carro? ¡Caliente, caliente! ¿Me vas a comprar un carro, Nona? Sí, Fernanda. Es mi manera de pedirte disculpas por haberle dado tu habitación a Montserrat. Y haberte hecho renegar tanto. ¡Ay, Nona! ¿Y puedo coger el que yo quiera? El que tú quieras. ¡Ay! Tu hermana. Me imagino que debes estar con mi mamá. O de repente... O sea, ni otra fiesta semáforo, papá. Bueno, hija. Desde hoy eres el ama y señora de la constructora. Confío en ti. Puedes tomar todas las decisiones que creas convenientes. Nos vemos. Perfecto, madre. Te prometo que no te decepcionaré.